Dejar atrás todas las penas Trepando a los árboles Bajo mis pies todo se llena De plantas medicinales Y ahí debería ser Una manera más de pasarlo bien En la distancia escucho el televisor No quiero dejar que me atrape Prefiero estar en fantasía Trepando a los árboles Y ahí debería ser Una manera más de pasarlo Toco las raíces Hay tantos nudos que solté Miro las hormigas que vienen y van Subo muy, muy alto A ver si encuentro una señal Que explique que te fueras Algún otro lugar Algún otro lugar Na, na, na Na, na, na Dejar atrás todas las penas trepando a los árboles Bajo mis pies todo se llena de plantas medicinales Bajo mis pies todo se llena de plantas medicinales Bajo mi bien, déjame la planta medicinales Bajo mi bien, déjame la planta medicinales Gracias.